Leonardo Silva Revisorio 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 Cuando yo tenía ocho años, siempre estaba con mis hermanos y detrás de ellos me enamoré de la pelota de fútbol. Yo en el colegio siempre le veía a los niños jugar, pero las mujeres no podíamos jugar, hasta que un día dije, bueno, es hora de hacer un equipo mixto. Evidentemente ningún niño quería ser parte de nuestro equipo, pero gracias a Dios tuve la suerte de que en ese momento tenía dos compañeritos que gustaban de mí y ellos fueron los hombres valientes que accedieron a ser parte de nuestro equipo. Entramos al torneo, jugamos los partidos, no ganamos ningún partido, metimos solamente un gol en todo el torneo, pero con esta experiencia las mujeres ya podían jugar fútbol. Seguí jugando fútbol, estuve en la selección paraguaya en la sub-17, de ahí me fui a Estados Unidos y a los 20 años tuve una lesión muy fuerte que me dejó fuera de las canchas y para mí esto fue algo muy traumático. Yo sentí que algo dentro mío se quebró. Sin embargo, yo creo que detrás de cada puerta que se cierra hay otra que se abre y gracias a esto tuve la oportunidad de ser miembra del Consejo Estudiantil de la Universidad y en mi último año de presidir este consejo. Nosotros en el Consejo Estudiantil creamos un comité de servicio comunitario donde tuvimos un proyecto muy especial que se trataba de transmitir alegría en pequeños actos. O sea, nosotros queríamos promover buena onda y alegría con sonrisas muy sencillas. Este proyecto se llamaba Smile Back, que significa sonreíme de vuelta o sonreí de vuelta. Y le pedíamos a los estudiantes, a los profesores y al personal que en un globo escriban un mensaje positivo, un mensaje buena onda, que pongan eso en cualquier parte del campus y personas que caminaban por ese globo se detenían a ver qué decía ese mensajito y consecuentemente sonreían. Para mí fue algo muy lindo ver cómo con algo tan sencillo como un globo la alegría y la buena onda se podía fomentar. Esta experiencia para mí tuvo una enseñanza muy importante que es el valor de lo pequeño. Nosotros a través de acciones pequeñas tenemos la posibilidad de transformar realidades. y no realidades solamente nuestras sino que realidades también de los demás. En mi segundo año de universidad vine a Paraguay con todas las ganas de hacer una pasantía y viendo en la página web vi un post del mundial de fútbol social. Un proyecto que me encantó, me fui a la Fundación Paraguaya para entrevistarme y gracias a Dios tuve la oportunidad de llevar a ocho chicas de Canindeyu, de la Reserva en Baracayú, a representar a nuestro país en el mundial de fútbol social que se llevó a cabo en París. Estas chicas, estas guerreras, ellas mismas construyeron su cancha donde entrenaron en Canindeyu, ellas hicieron ahí las paredes, hicieron los arcos, incluso nosotros hasta valijas tuvimos que conseguir usadas para poder viajar. Viajamos a París, sueño cumplido, y en París yo nunca había olvidado el rostro de las chicas cuando se suben a un avión por primera vez, cuando ven la Torre Eiffel y por sobre todo los rostros tan orgullosos cuando vestían nuestra bisroja en cada partido. Una de las chicas me dice, después del mundial, me dice, Maga, después de esta experiencia, yo quiero ser la primera presidenta de Paraguay. Y ella es alguien que hoy en día está terminando sus estudios universitarios y está saliendo adelante. Y a mí lo que se me queda del proyecto del mundial de fútbol social es como en las pequeñas acciones, son como pequeñas chispas de que crean un fuego mayor. Eso también se conecta a una experiencia que tuvimos ahora hace dos semanas, que fue la Asamblea Internacional de Jóvenes Líderes, la edición Paraguay 2014. Fue la primera vez que trajimos esta asamblea acá a Paraguay y a Latinoamérica. Y es una asamblea donde jóvenes de todo el mundo y de todo el país participaron. Más de mil jóvenes fueron parte de este evento histórico. Y para mí el hecho de que hayan venido jóvenes de Canindeyu, de Ciudad del Este, de Caguazú, de San Pedro, de Pilar y de todas partes del mundo, realmente fue algo muy conmovedor porque en un momento estaba parada en un salón lleno de jóvenes que se ven como agentes de transformación, como agentes de cambio. Y yo creo que estos jóvenes no solamente son ejemplos por ser protagonistas de los cambios que quieren lograr, sino que yo veo un valor muy importante en las personas que estuvieron detrás de la organización. El equipo organizador de la Asamblea Internacional de Jóvenes Líderes es un equipo muy joven. está compuesto por 10 jóvenes visionarios, jóvenes líderes que justamente están presentes en este auditorio, que realmente entregaron todo su corazón para hacer de este sueño una realidad. Nosotros teníamos muy poco tiempo, teníamos muy pocos recursos, pero gracias al corazón de este equipo, gracias al que cada uno de los integrantes dieron todo de sí para lograr un objetivo en común, esto se hizo una realidad. Hablando en términos futbolísticos, ellos dejaron todo en la cancha, ¿verdad? Y la Asamblea Internacional de Jóvenes Líderes fue realmente un evento súper, súper, súper inspirador para todos los jóvenes. Y ustedes a mí me pueden preguntar, ok Maga, ¿y esto cómo se relaciona al ser héroe cotidiano? Para mí un héroe cotidiano es alguien que transforma realidades desde lo pequeño, dando todo de sí. Como fue el caso de mis compañeritos, pobrecitos que a los 8 años ya fueron parte de un equipo de mujeres que se animaron a eso. También de estas chicas de Canindeyu, de la Reserva en Baracayú, que lucharon por sus sueños y con tanta garra cumplieron el objetivo de representar a Paraguay, a la selección en París, y también de estos jóvenes, estos jóvenes extraordinarios que fueron parte de la Asamblea Internacional de Jóvenes Líderes. Pero falta algo. Los héroes cotidianos no buscan reconocimiento. Los héroes cotidianos no están atados a los aplausos, no están atados al éxito, no están atados a los títulos. Los héroes cotidianos hacen del mundo un lugar mejor, transforman realidades como una consecuencia, como un resultado natural de sus acciones del día a día. Hay muchos, muchos héroes cotidianos que son héroes anónimos, que trabajan en silencio, y también hay muchos que sin buscar reconocimiento son muy conocidos. Uno de ellos nació en una familia muy humilde en México. Él quiso ser ingeniero, pero le decían que no tenía las cualidades para ser ingeniero. Su primer trabajo fue en una agencia de publicidad como guionista. Ahí empezó su carrera en la televisión. Y él es alguien que nunca, él no quería saber nada de los reconocimientos, no quería saber nada de los homenajes. Y fue tan exitosa su carrera, de que creo yo que él es uno de los personajes más queridos de la televisión latinoamericana. Hace pocos días, miles y miles de personas se reunieron en el Estadio Azteca para hacerle un homenaje final. Y esta persona que tocó los corazones de tantas personas es Chespirito. Chespirito es un héroe personal, es una persona que a través de fomentando la alegría y a través de risas tocó los corazones de tantas personas, de tantas generaciones, que para mí eso es algo que vale la pena destacar, porque Chespirito es un superhéroe cotidiano. Yo creo que en Paraguay nosotros no necesitamos más gente famosa o no necesitamos más personas que tengan éxito o personas que tengan más plata. Paraguay y el mundo necesitan héroes cotidianos. ¿Y qué significa esto? Paraguay y el mundo necesitan personas que transforman la realidad, de una manera muy desinteresada, sin buscar reconocimiento, valorando lo pequeño y dando todo de sí. Frente a la desesperanza, a la corrupción, frente a la falta de oportunidades, la madre Teresa, otra superheroína, tenía unas palabras muy sabias que decía si eres honesto y franco, las personas pueden engañarte. Aún así, sé honesto y franco. Lo que tardaste años para construir, alguien puede destruirlo de una hora para otra. Aún así, construye. El bien que hagas hoy puede ser olvidado mañana. Aún así, haz el bien. Da al mundo lo mejor de ti, aunque eso pueda nunca ser suficiente. Aún así, da lo mejor de ti mismo. Y recuerda que, a fin de cuentas, es entre tú y Dios, nunca fue entre tú y ellos. Y yo quiero aprovechar esta oportunidad para agradecer a todos los héroes cotidianos que de una u otra forma marcaron mi vida, por sobre todo hacer un homenaje público a mi familia, que son mis ángeles, que son el mejor ejemplo de héroes cotidianos que yo tengo. También están acá. Así que de todo corazón, muchas gracias por mostrarme lo que es realmente el servicio desinteresado y son modelos de lo que es liderazgo cotidiano. Así que muchas gracias a mi familia. Y también quiero agradecer a todas esas personas que están aquí sentadas, que de una forma u otra tienen un impacto positivo en la vida de los demás. Yo estoy convencida de que todos tenemos el potencial de ser héroes cotidianos. para muchas personas, para una persona, creo que nosotros hoy en día tenemos que asumir ese compromiso que tenemos con el país, con el mundo, con la sociedad, para realmente dar lo mejor de nosotros mismos y ser héroes cotidianos con todas las letras. Al final de esta edición de Gramo, el equipo de voluntarios les va a estar entregando un globo a cada uno de ustedes, donde les invitamos a que anoten un mensajito, buena onda o un mensaje positivo y que este globo puedan llevar a sus oficinas mañanas o puedan dejarlo en la ciudad para que cualquier persona que pase por ese globo sonría. Si bien no saben de que fueron ustedes que estuvieron detrás del escribir en el globo, van a estar haciendo de la realidad de esa persona o esas personas un chiqui mejor. Por más que sea por un segundo, diez segundos, quizás que la alegre el día, pero les invito a hacer parte de este ejercicio que vamos a hacer con los globos. Y por último, quiero agradecer públicamente también a todos los héroes cotidianos que trabajan por un país mejor, que trabajan por un mundo mejor para todos ellos, que muchos de ellos ni siquiera son conscientes del impacto que tienen en la sociedad y en los demás. Para todos ellos quiero pedir un muy fuerte aplauso. Muchas gracias. Aplausos